Todo sobre el COVID-19 es una presentación del Dr. John Méndez, aplicación de vitamina C alemana endovenosa PASCOE, informes WhatsApp médico 939-892-693. Bien, en base al tema del COVID-19 y considerando el tablero que están viendo ustedes, que procede del MinSA, decirles que en las últimas 24 horas los infectados son 3.012. Seguimos bajando en infectados. Hospitalizados, 105 en negativo, 105 personas salieron de hospitalización, por lo que los hospitalizados en el Perú por COVID-19 son 2.411. Los pacientes en cuidados intensivos son 34 en negativo, 34 personas salieron del área en las últimas 24 horas por COVID-19, lo que hace un número de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 de 970 en todo el país. Los muertos, 119, lo que hace un total de fallecidos desde que empezó la pandemia en marzo del 2020 de 209.927. Las pruebas subieron un poquito, 61.195. Muy bien, y un cuadrito que aquí tenía para ustedes, que puede ser redundante pero necesario, está vigente al 22 de febrero del 2022, es decir, tiene dos días, estamos 24. Si lo ponemos en el cuadrito, sería interesante COVID-19 en el Perú, a nivel nacional, dice la nota. Ustedes aprecian primera ola, la segunda ola que fue mayor, esto en relación a muertes, a muertes. Primera, segunda ola, la tercera que subió también, y ya está, gracias a Dios, bajando. Ustedes pueden ver allí cómo subió en relación a la primera y segunda ola. Claro, no fue fortísima, pero igual, felizmente, ya está bajando el número de muertos. Ojalá que sea así en los siguientes días y semanas. Bien, el gobierno dijo que ayer miércoles le iba a decir al país cómo era este asunto de las restricciones y de los aforos. Bueno, al final, culminado el Consejo de Ministros, en la tarde se dio una conferencia de prensa, como correspondía, pero allí dijeron que la decisión sobre el tema de los aforos, etc., y algunas restricciones que iban a ser dejadas de lado, esa decisión se iba recién a hacer pública porque necesitaban hacer más estudios el día viernes. Hoy estamos jueves, o sea, mañana. Mañana vamos a conocer ya seguramente algunos detalles respecto de aforos y también de restricciones que supuestamente podrían dejarse de lado. Habrá que esperar, pero ciertamente el problema parece ser de menos preocupación en nuestro país. No estoy hablando de otras naciones de la región, estoy hablando del Perú, por lo que se nota en el tema de infectados, de hospitalizados, de pacientes en cuidados intensivos y también en muertos. Es verdad que en el caso de cuidados intensivos y de muertos, la baja es ligera todavía. Eso es cierto. Pero se tendrá que tomar una decisión. Yo estoy más, como ya les dije el otro día, con la posición del Colegio Médico del Perú, en el sentido de que vayamos considerando los colores, si cabe el término, los colores, digamos, en el país, es decir, porque hay verde, rojo, creo que también color ámbar, en relación a cómo estamos en el Perú, cómo estamos a nivel regional o provincial o distrital en este asunto de hospitalizados, de infectados previamente, de pacientes en cuidados intensivos y de personas fallecidas. Y a partir de ese mapa coloreado, se deben tomar las decisiones. Aquí no se puede, me parece, y en eso coincido con el Colegio Médico del Perú, tomar la decisión a nivel nacional y a rajatabla. No. Es como en el tema también laboral, como en el tema educativo, ¿verdad? Cada región, cada zona del país, tiene su propia forma de desarrollar su ritmo de vida. Bien, entonces, creo que lo dejamos ahí, no sin antes decirles que hay que seguir cuidándonos. Si tenemos que vacunarnos, hay que vacunarnos. Si hay que usar la mascarilla, pues hay que usarla. Eso es una obligación, por lo menos hasta ahora. También el tema del distanciamiento, el tema del lavado de manos. Todo sobre el COVID-19 fue una presentación del Dr. John Méndez, aplicación de vitamina C alemana endovenosa PASCOE, informe WhatsApp médico 939-892-693. 939-893-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393-9393